¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me debiste llorar, porque lloré por ti. Desde que tú no estás, yo no encuentro la calma. Mis lágrimas de hoy son lágrimas del alma. Lágrimas que brotan, pintadas con mi sangre. Pedazos de mi alma, que lloran al recordarte. Lágrimas del alma, pedazos de dolor. Con tal de tristeza, que lloro por tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!